De alguna manera tenemos un federalismo que solo está plasmado en la letra, en la constitución, en la normativa, pero en la práctica, en los hechos. No somos, lamentablemente, un país federal. El centralismo ha crecido mucho, tenemos cuestiones que va a ser muy difícil revertir, por ejemplo, la concentración demográfica, espacial, en determinados sectores, como la provincia de Buenos Aires, la autoritaria, o yo diría discrecional, distribución de los recursos fiscales que se generan en todo el país, pero quedan más en algunos lugares que en otros. Digamos, muchas cuestiones que hacen a la vida ordinaria, y que alguna vez habrá que asumirlas como tal. ¿Necesitamos una nueva capital del país? Yo creo que sí. Yo respeto todas las opiniones, pero soy favorable al traslado de la capital, que no va a ser una solución mágica, obviamente, pero va a ayudar a descomprimir, a trasladar al interior, por lo menos, el espacio de las decisiones más importante, y con el tiempo se podrá ir atenuando el tremendo desequilibrio. Así que ojalá, ojalá el traslado de la capital sea materia de un acuerdo, que también esperemos que llegue algún día, para poder concertar este tipo de acciones. Hablaba recién sobre las políticas públicas, que otros gobiernos a nivel internacional dan continuidad, y lamentablemente en el país cambia el dueño de la Casa Rosada y cambia todo, ¿no? Ah, eso es bien argento, bien argento. Esta cuestión de que el que llega, cualquiera sea, no estoy hablando de nadie en particular, empieza de cero, abre la ventana y arroja todo lo que hizo el anterior, pero incluido con lo malo va lo bueno. Entonces no tenemos la capacidad, la madurez, de perseverar en lo bueno, que lo hay. Y eso nos condena a dar vuelta en círculo y a gastar energías inútilmente. El próximo año se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia, y Córdoba, lo decía recién, es una de las provincias que menos recambio tuvo, ¿no? Digo, por la cantidad de gobernantes. Sí, se dio que tenemos solo cuatro gobernadores en esos 40 años, porque cada uno de ellos ha tenido tres ciclos, incluido el actual, salvo el gordo mestre, Ramón Mestre, que tuvo uno. Pero habla de una baja alternancia en Córdoba, sí de partidos, porque durante la primera etapa, durante cuatro mandatos, o sea, 16 años gobernó el radicalismo y desde entonces el peronismo. El cordoacismo o la isla son miradas puntuales de políticos de Córdoba. ¿Le sirvió algo a Córdoba tener estas posturas? Yo creo, lo decía, que los referentes políticos, los gobernadores, los líderes de Córdoba, asumen el cordoacismo, pero más impuesto por la identidad cordobesa. No es que lo hayan inventado, ni mucho menos, sino que lo perciben, de que el cordobés es muy pagado, en el buen sentido, de sí mismo, muy orgulloso de ser cordobés. Entonces no puede estar ignorada ese rasgo en el discurso político.